Hola, vamos a hablar de la transparencia como un principio constitucional. La transparencia es la apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las funciones del Estado en su conjunto, autoridades políticas, funcionarios, funcionarias y servidores públicos. Esta se constituye en un principio constitucional, lo que significa que se trata de un elemento fundamental y básico que rige la totalidad del Estado y obliga a todos los funcionarios, funcionarias y servidores públicos a cumplir sus exigencias. La transparencia, al tratarse de un principio constitucional, tiene rango o jerarquía de la Constitución, lo que significa que se encuentra por encima de las leyes y del resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico. Este principio y el derecho de acceso a la información pública constituyen dos elementos estrechamente vinculados que posibilitan el control de la actuación del Estado. A través de ellos se controla, por ejemplo, las actividades públicas de las autoridades, funcionarios y funcionarias, servidores del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. De ahí que cuando más transparente sea la gestión pública, estaremos frente a administraciones más responsables y más comprometidas con los fines públicos. En cuanto a los gobiernos regionales y locales, estos están regidos en su actuación por el principio constitucional de transparencia, desviándose de los diversos deberes para autoridades, funcionarios, funcionarias y servidores de estas entidades. La transparencia está también establecida formalmente en las normas referidas a los gobiernos regionales y locales, como vemos a continuación. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ha establecido el principio de transparencia como principio rector de la política y la gestión regional. La Ley Orgánica de Municipalidades acoge este principio como elemento básico en varios aspectos de la gestión municipal. La transparencia es un elemento imprescindible para la efectiva focalización de las políticas públicas en los problemas sociales, y a su vez es una condición necesaria para la prestación eficaz de los servicios públicos. En este caso, el Tribunal Constitucional ha desarrollado estos cuatro componentes que configuran una información transparente. El primero es accesibilidad. Se refiere a cuando el acceso a la información es amigable y se encuentra al alcance de las personas. El segundo, Relevancia. La relevancia de la información va a depender de quiénes sean los usuarios potenciales de la misma, es decir, estará condicionada a si sirve o no a sus fines. La tercera, Calidad. La información presentada por las entidades públicas no debe tener errores u omisiones, pues aunque involuntarias, éstas afectan directamente su calidad e indirectamente su confiabilidad. Cuarto, confiabilidad. Se trata más bien de una reacción de las personas frente a la información disponible en la administración.